Revisaremos los diferentes lentes que existen. Como lo mencioné anteriormente, estos son una de las piezas de equipo que deberás priorizar en tu inversión. Más importante que tu cámara es el lente que uses, por lo tanto, te recomiendo gastar más en el segundo. La calidad de tu lente determinará por mucho la nitidez y aspecto de tu imagen. Si tienes un lente barato sobre una cámara profesional, es muy probable que la imagen sea igual de pobre a si grabaras con una DSLR económica. En un inicio, cuando trabajaba con Micano en 70D, invertí en el Sigma 1835 f1.8, el cual tenía el mismo costo que mi cámara. La simple mejora de mi lente subió la calidad de mi imagen enormemente. Otra ventaja de invertir más en lentes es que estos no se deprecian como las cámaras. Por ejemplo, mi segunda Sony A7 III la compré casi a mitad de precio un año después de adquirir la primera. En cambio, mi lente Sigma 1835 que tengo desde el comienzo vale exactamente lo mismo el día de hoy. Y es que a diferencia de las cámaras, los lentes no están sacando nuevas versiones. Entonces, ese mismo te servirá toda la vida y lo podrás utilizar con cualquier cámara, siempre y cuando uses los adaptadores necesarios. Ahora vayamos a la parte más técnica. Hay cinco cosas que debes de tomar en consideración al elegir uno. Existen muchas marcas de lentes, Sigma, Canon, Nikko, Sony, Panasonic, etc. Pero antes de adquirir alguno, debes de tener cuidado si tienen compatibilidad con tu cámara. Por ejemplo, un lente Canon no sirve con una cámara que no sea Canon. Lo mismo con la Sony o Nikon. Para poder conectar un lente de entrada Canon a una cámara Sony, deberás comprar un adaptador el cual puede costarte desde 3 hasta 11 mil pesos mexicanos, o entre 150 y 500 dólares. Lentes de marcas que no tienen una cámara propia como los Sigma o Rockinon, tienen modelos compatibles con varias cámaras. En mi caso, cuando compré mi lente Sigma, elegí que fuera compatible con Canon. Una vez que compré mi Sony, tuve que comprar un adaptador especial para que ese lente funcionara en una entrada Sony. Entonces, como regla número uno, asegúrate que el lente sea compatible con tu cámara. Cada lente se identificará por un número F y su distancia focal que se mide en milímetros. El número F será la apertura menor que puede alcanzar. Mi Sigma, por ejemplo, es f1.8. Esto quiere decir que cuando use ese lente de mi cámara, la apertura más baja que podré obtener es de 1.8. Por lo general, entre menor sea este número, más caro es el lente, pues sus capacidades de grabar a poca luz y crear bokeh serán mayores. Por otro lado, la distancia focal o los milímetros va a determinar cuánto se capturará de la escena. Mientras más grandes los milímetros, más estrecho será el ángulo de visión y mayor el aumento. Entre más pequeños, más ancho será el ángulo de visión y menor el aumento. De aquí el nombre que se les da a los lentes a partir de su distancia focal. Uno entre 10 y 24 milímetros se considera un lente gran angular. Estos te permiten capturar más espacio a menor distancia. Los gran angular son excelentes para grabar bienes raíces y paisajes, pues el ángulo de visión es muy amplio y puede incluir a la mayoría de la escena. Entre 28 y 50 milímetros tenemos lentes de ángulo normal, ya que se asemeja a la visión que tiene el ojo humano. Los expertos dicen, y lo confirmo, que un lente de esta distancia focal deberá de ser el primero de tu inversión, ya que es el más versátil y te ayudará a tener esa imagen cinemática más rápido. Yo comencé con un 50 milímetros de Canon y luego migré al Sigma. Entre 60 y 105 milímetros nos encontramos con los lentes macro, los cuales tienen un ángulo de visión más estrecho y mayor aumento. Estos lentes nos sirven para grabar detalles, close-ups de comida, animales, personajes, y también pueden crear una compresión de nuestro sujeto con el fondo. Arriba de los 105 milímetros tenemos los teleobjetivos, los cuales tienen un aumento increíble que nos permiten capturar situaciones a distancia. Estos son normalmente utilizados para capturar la vida silvestre y deportes profesionales. Un lente puede ser de estos dos tipos. Los fijos son aquellos con una sola distancia focal, y los zoom, los que tienen dos. Mi Canon 50 milímetros, por ejemplo, es un lente fijo porque siempre tendrá el ángulo de un 50 milímetros. Por otro lado, mi Sigma 18-35 es un zoom porque tiene la capacidad de cambiar por un rango de distancias entre 18 y 35 milímetros. En la industria del video, los fijos son los que dominan ya que suelen tener mejores capacidades de poca luz y nitidez. Otro beneficio que pueden tener son el menor tamaño y peso, además de que te hacen pensar más porque necesitas estar moviéndote mucho para tener diferentes encuadres. Solo recomendaría los zoom si tu presupuesto es bajo y quieres tener más versatilidad con un solo lente. A mi parecer, los mejores lentes zoom que existen con relación costo-beneficio son el Sigma 18-35 milímetros y el Tanron 28-75 milímetros. Yo tengo ambos y puedo decirte que tienen una definición increíble, aparte de que el primero es f1.8 y el segundo f2.8, lo que los hace muy aptos para situaciones de poca luz. Aunque no lo creas, existen una diferencia entre estos dos. Los lentes de fotografía actuales se hicieron para utilizarse con las cámaras DSLR y mirrorless, las cuales estaban hechas en un principio para fotógrafos. La gran calidad de video de estos equipos hizo que cada vez más gente comenzara a usarlos para este objetivo. Debido a esto, la gente ha estado grabando video con lentes de fotografía, lo cual no tiene nada de malo. En mi caso, yo solo tengo lentes fotográficos. Ahora bien, si estos lentes me sirven para grabar video, ¿por qué debería adquirir un lente de cine? Primero, déjame decirte que la razón por la cual la mayoría de la gente que va comenzando tiene lentes fotográficos es porque son muchísimo más baratos. En promedio, un buen lente fotográfico cuesta entre 15 y 50 mil pesos mexicanos o 700 y 2 mil 500 dólares. Por otro lado, un lente de cine bueno comienza desde los 40 mil hasta 300 mil pesos, es decir, entre 2 mil y 15 mil dólares. ¿Por qué cuestan tan caros? ¿Cuál es la diferencia? A pesar de yo nunca haber utilizado lentes de cine, he aprendido a diferenciarlos. Primero, un lente de cine no se maneja con números F, sino con números T. Esta es una medición de apertura más exacta que garantiza que cualquier lente de cine va a tener la misma entrada de luz a cierto número T. En el caso de los fotográficos, cuando utilizas un Canon 50 milímetros y una apertura F 1.8, por ejemplo, no te va a dar la misma luz que un Canon 85 milímetros a 1.8, ya que el número F varía entre lente y lente por aspectos de su fabricación. En el caso del cine y video donde dominan los lentes fijos, el cambio de estos en la cámara durante una grabación es muy común. Entonces, quieres asegurarte que todos tus lentes tengan la misma entrada de luz a cierto número T, para no tener diferencias entre tomas y te cueste emparejarlas en la edición. En otras palabras, un lente de cine Canon 50 milímetros a una apertura T de 1.8, te va a dar la misma entrada de luz que un lente Canon 85 milímetros a una T de 1.8. El segundo punto de diferencia es su anatomía. Los lentes de cine tienen anillos especiales en forma de picos para poder instalar sistemas de enfoque. Como lo mencioné anteriormente, en la industria del cine y video, las cámaras funcionan solo con enfoque manual. Entonces, los directores de fotografía y camarógrafos suelen instalar sistemas de enfoque que se engranan con los anillos de los lentes y así tener un mayor control. Otra diferencia en su anatomía es un segundo anillo que nos permite controlar el punto T desde el lente. Esto permite un mayor control a la hora de configurar nuestra apertura, ya que podemos accesar a números más exactos que las cámaras no pueden darnos. Por ejemplo, un número T de 2.1, 2.2, 2.3, etc. Y por último, los lentes de cine suelen tener el mismo tamaño y peso entre ellos. Esto ocurre cuando poseemos lentes que son de una sola familia. Por ejemplo, toda la colección de lentes de cine Canon tendrá las mismas características de peso y tamaño a pesar de cada uno tener diferentes distancias focales. Esto se hace con la intención de no desbalancear los sistemas de estabilización o tripies a la hora de intercambiar lentes. Cosa que sí ocurre con los lentes fotográficos. Por ejemplo, si yo estoy utilizando el gimbal con mi Sigma, al cambiarlo por el Canon 50mm voy a modificar todo el peso y tendré que balancear el equipo nuevamente. Con lentes de cine podemos evitar perder tiempo en esto. En un inicio no debes de preocuparte por los lentes de cine. Comienza con lentes de fotografía ya que ahorrarás mucho dinero y además en cuestión de óptica o nitidez la diferencia es casi imperceptible. Al menos que quieras un lente de cine de 300 mil pesos, el cual no lo harás. Antes de comprar un lente, debes de comprender la diferencia entre una cámara APS-C o crop y una full frame. La diferencia de ambas se encuentra en el tamaño del sensor. Las crop como mi Canon 70D tienen sensores más pequeños y suelen ser más baratas. Muy probablemente tú comiences con una cámara de estas. Por otro lado, las full frame como mi A73 tienen un sensor mucho mayor y suelen costar más. ¿Por qué necesitas saber esto a la hora de comprar un lente? Porque hay lentes hechos exclusivamente para crop y otros para full frame. Bien, otra diferencia es que las cámaras crop van a incrementar la distancia focal de tu lente automáticamente. Por ejemplo, las cámaras Canon APS-C tienen un factor de aumento de 1.6 en la distancia focal de tu lente. Es decir, si pones un 50 milímetros, la cámara te mostrará la visión de un lente de 80 milímetros. En otras palabras, estará reduciendo tu ángulo de visión ya que el menor sensor no le permite mostrarte la visión completa de 50 milímetros. Y debe multiplicar este número por 1.6, lo que da 80 milímetros. Por eso, si tú cuentas con una cámara crop y estás buscando un lente de una distancia focal en específico, debes de considerar este factor de aumento. Por ejemplo, si necesitas un 50 milímetros, entonces lo mejor será comprar un 35 milímetros, ya que cuando la cámara aplique el factor de 1.6, te dará una visión de 56 milímetros, lo más parecido que encontrarás a tu objetivo. Yo cometí ese error cuando compré mi primer lente, ya que adquirí un Canon 50 milímetros con la idea de iniciar con un lente de visión normal, parecido al que usan en el cine. Después me di cuenta de este factor de incremento que aplicaba mi cámara crop y concluí que lo que veía en la toma no era una visión de 50 milímetros, sino el equivalente a un lente de 80 milímetros. Por lo que, en otras palabras, había comenzado mi carrera con un lente macro, el cual dificultaba mi trabajo al inicio porque no me permitía mucha versatilidad. Fue una de las razones principales por la que cambié a mi Sigma 18-35 milímetros, pues sabía que realmente lo que iba a adquirir después del crop sería el equivalente a un lente 28-56 milímetros, que entra en el rango de un lente de visión normal. Así que ten mucho cuidado y no seas yo. Algo importante es que si compras un lente para cámara crop, este tendrá el mismo factor de aumento si lo usas en una cámara full frame. Por ejemplo, mi lente Sigma 18-35 milímetros está hecho para cámaras crop. Cuando yo lo uso en mi Sony full frame, también obtengo un lente equivalente a 28-56 milímetros. La única manera de obtener la distancia focal que dice tu lente es teniendo una cámara full frame y un lente hecho para full frame. En el caso de mi Tanron 28-75 milímetros, que es un lente full frame, sí se respeta la distancia focal cuando la instalo en mi Sony A7 III. Si quieres saber qué tipo de cámara es la tuya, una simple búsqueda en internet de tu modelo te mostrará este aspecto. Con esto terminamos el segmento de lentes donde aprendiste lo básico que necesitas para adquirir uno y comprender su funcionamiento. Mi recomendación es que compres el Sigma 18-35 milímetros como lente principal y conforme vayas adquiriendo dinero, inviertas en un gran angular fijo de entre 12 y 15 milímetros y después en un macro de 85 milímetros. Con estos tres lentes podrás estar bien defendido en el área comercial de video.